Gracias No, pero eso es horrible estar así No, 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 no Yo no sé en qué arriesgo me pedí Para vivir así Pena de saber lo que vale tu amor Darte cuando el vicio de mí te alejó Y llanto Que es un canto por ti Con destino de flor Perfumar y morir Vida mía Se retira la lucida y al color Oye La fegaria de mi corazón Mira Hoy la tarde es feliz Y el cielo se desante por ti Vamos Gaby Cante cuando el vicio de mí te alejó Y llanto Que es un canto por ti Con destino de flor Perfumar y morir Mi vida mía Se retira la lucida y al color La fegaria de mi corazón Mira Hoy la tarde es feliz Y el cielo se desante por ti La fegación M поступó Gracias 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 Gracias